Esta tarde en la ciudad de Little Rock, este video captó su avance y enormes dimensiones. Dejó extensos daños como techos arrancados por los fuertes vientos, postes de luz caídos y carros volteados. Esta imagen aérea proporcionada por Telemundo Arkansas muestra la magnitud del desastre, con árboles caídos sobre hogares y caminos, dejando varias calles intransitables. El alcalde de Little Rock, Frank Scott, solicitó a la gobernadora asistencia de la Guardia Nacional para atender la emergencia. Los servicios médicos de emergencia locales confirman ya múltiples heridos, pero aseguran es demasiado pronto para dar una cifra exacta. Casi 69 mil hogares se han quedado sin electricidad en el estado según la plataforma PowerOutage.us. Además de Arkansas, se han emitido advertencias de tornado para Illinois, Iowa, Kentucky, Mississippi, Tennessee y Missouri. Los avisos que se extienden desde Chicago hasta el este de Dallas afectan a más de 28 millones de personas según informó el Servicio Meteorológico Nacional.